Y se vino el invierno Bienvenidos a Versus, mi nombre es Juan y hoy hablaremos de la película que todo el mundo está hablando Si, esa película Si, y si ven una pantalla verde es que no me funcionó el efecto Bueno, hablaremos del conjuro Si, el conjuro está basado en un hecho real que sucedió en Londres en los años 70 Esta película sigue la continuación de los casos de los Warren De estos, de este matrimonio de investigadores que vemos en el conjuro 1 Esta pareja en realidad no estuvo en el caso de Inglaterra Se enteraron nada más del hecho Pero no estuvieron No, 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 no Sí, ella es Lorraine Warren Y también está la original Lorraine Warren Porque Ed y Lorraine existen en la vida real Pero Ed murió en el año 2006 Creo que murió de alguna enfermedad Creo, no sé, no viene al caso Cuestión que estos investigadores existen en la vida real Y se han documentado miles y miles de casos Es real que Lorraine Warren es medio, no clarividente O como se quiera decir Habla con los muertos ¿O no? Bueno Este canal es compartido con Lucía ¿Qué haces Lucía ahí? Estás dura, dura como un hielo Bueno gente ¿Qué más podemos decir? Noticias Murió este actor Sí, a la memoria de Bueno La aire Sí, de fondo está Guido Casca ¿Alguien ha notado que Guido Casca Dice incoherencias en su programa? Es como que No sé No sé si son problemas Psíquicos, mentales O No sé Noticias que han pasado acá en Argentina Noticias medias raras Un hombre que no sé Que estaba metido en la obra pública Tenía 8 millones de dólares Y los tiró en un convento Las monjas estas Tenían más platas que yo Y son viejas chotas ¿Y por qué hago así? Porque supuestamente acá va a ir un efecto Que no sé si Aparecerá Quiero un logo que diga Versus acá atrás Gracias Bueno Pronto va a haber nuevas novedades En este canal Lucía está muy complicada Pero Vieron que subió un video Acá dijo el link Del video anterior Pero bueno Lucía subió un video Que es importante Que haya subido un video Porque Siempre me ven a mí O una foto De Lucía Estática Pero bueno Lucía hizo un video Y quiero que Comenten Que les pareció el video Algo Vamos a hacer un intento Un intento Porque Hay veces que Lucía Está conectada Y se hace la boluda Y no me responde Voy a agarrar mi celular Y vuelvo Vamos a escuchar La voz de Lucía A ver A ver Que nos dice Siempre te quejas De lo mismo Dejate de joder Acaba de decirme Conjuro Me encanta esa idea Aparte es una película Que es nueva Que está ahora En cartelera No sé si la bajaron Creo que sí En cartelera Y que Nada Está bueno Hablar de eso De la primera parte De la segunda Si es mejor Si es peor Si no Va a seguir escuchando Que dice Lucía Y si no esto Después lo corto Lucía me dejó Otro audio No se entiende nada Lo que dice Vamos a hacer un intento De llamar a Lucía No me va a atender La conozco Pero Con llamarla No perdemos nada Bueno Bueno Ahí tienen A Lucía Lucía A ver si nos atiende A ver Seguramente La perra No atiende No Lu Te quiero Te quiero Vos sabés que te quiero Pero No atiende No atiende No atiende Como siempre No atiende No atiende No atiende No atiende No atiende Bueno vamos a dejarle Un audio a Lucía Porque no nos atendió Y vamos a copiar Nos de los chicos De bajo ningún término Perdiste Hija de puta Te llamaba Porque estoy Estoy grabando un video Para ver sus Y no atendiste Hija de mil Pero bueno Seguramente estás en la calle Pero bueno Pronto verás este video Bueno Lu Te corto Porque tengo que seguir Con este video Así que Chau chau Se vienen Dos películas Que Están Muy buenas Veremos La continuación Si Veremos El día de la independencia Dos 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 El día de la independencia Dos Que no va a estar Will Smith Pero bueno El día de la independencia Dos Transcurren veinte años De los hechos Del año Mil nueve Noventa y siete Que vimos en la uno Tras los hechos Que ocurridos En la una La civilización humana Ha aumentado Tecnológicamente A un nivel Impresionante En armamento Ultra Mega Archie Tenemos naves Espaciales Y toda La perolata De fondo Pero Una señal es enviada A esta raza Que nos Atacó En la uno Y bueno Se viene el contraataque Aquí les dejo Unas imágenes Que puedan ver En el fondo Y bueno Gente La voy a escribir Ah No voy a hablar de otra película Se viene El día de la purga Tres O la purga Se viene la purga Tres En la cual Veremos al gobierno Involucrado en sí Porque es la purga De ahí elecciones Como Este año En Estados Unidos ¿Quién gana Para ustedes? Hillary o Este No el innombrable Vamos a decirle Sí Sí Donald Oh Cortame Cortame Tíranos misiles Así que si ustedes Quieren participar Escríbanos A Versusluan Arroba Gmail Punto com Mándennos sus videitos Sus comentarios Y Más que nada Con la camarita Por eso No doy Ninguna página de Facebook Nada Por ahora Pero Comenten Suscríbanse Pónganle a like Eh Borren si quieren El canal Desescríbanse Hagan lo que quieran Con el canal Esto es gratis Es libre para el mundo Y soy cara rota Para decir estas cosas Chau chau Gracias ¡Gracias!